Bueno, pues tú no pensaste nunca que yo te iba a decir que esa era mi percepción, pero es bueno que así como también Marilisa te lo ratificó, que hay que darle seguimiento a esa situación. Marilisa García y parándola a otro nivel. Adelante Marilisa. Gracias, Víctor y Sergio. Yo no voy a estar sola. Vamos a cortar tela juntitos. Como siempre, feliz y agradecida de estar con ustedes como cada viernes, llevándole un resumen de lo que entendemos que es lo más importante en el mundo del arte y el espectáculo, tanto a nivel local como también a nivel internacional. Y iniciamos con la tragedia, creo que de esta década, y es la muerte de uno de los jugadores favoritos más famosos de la NBA, Kobe Bryant, en compañía de su hija Gigi, que también se perfilaba como una gran deportista, también de este deporte de baloncesto, que lamentablemente el pasado viernes perdieron la vida junto a otros amigos que lo acompañaban, la mejor amiga de la niña, junto a su padre, también a su madre. O sea, no solamente se perdió la vida de Kobe y de Gigi, sino también de otras personas que quedaron totalmente desbastadas y perdieron también a sus familiares, a sus seres queridos. Luego de la muerte de Kobe Bryant, se ha acertado un dimidirete a través de redes sociales y también a nivel internacional con la Policía Nacional de Los Ángeles y la cadena TMS. ¿Por qué? Pues estos publicaron la noticia mucho antes de ya el sheriff de esta ciudad hacer la rueda de prensa y anunciar lo sucedido. Y él se siente muy mal y muy conmovido. Dice el que no era justo de que la esposa de Kobe Bryant y los familiares de las demás personas se enteraran a través de Instagram y redes sociales de la muerte de sus familiares. Ahora hay un dimidirete. No sé lo que va a pasar aquí y entendemos que sí es cierto. Debió por lo menos la cadena esperar ya fuente segura de que fueron ellos quienes perdieron la vida. Es muy triste ver las imágenes, un video que anda viral ahí cuando la esposa de Kobe se entera de esta tragedia. Los gritos que se escuchan de esta mujer desesperada llorando tanto a su esposo como a su hija. En este momento no tenemos que pedir la paz del señor para Kobe y su hija porque ellos están en paz. Lo que tenemos que pedir es paz y resignación para esta madre, esta esposa que tiene esta pérdida. También queda con tres niñas a las que también tiene que servirle de hombro para que también superen esta muerte. Lamentablemente nos enteramos también por una publicación de que la hija mayor de Kobe Bryant entró, se puede decir serio, en un shock. Le dio un shock, le dio asma y también le dio un ataque de pánico y tuvieron que intervenirle y se encuentra interna. No hay ningún tipo de gravedad, pero todo a esta situación le causó un ataque de asma y también le dio un ataque de pánico. Vamos a esperar a ver qué va a suceder también concerniente a las investigaciones de qué sucedió con el helicóptero. Por otro lado, siguen creciendo algunas familias y es el caso de Enrique Iglesia y su esposa Ana, quien el apellido ustedes saben que es un apellido un poquito complicado de mencionar. Esta tenista que remodeló y cambió la vida de este soltero que decía que nunca iba a tener hijos y uno no lo puede culpar. Porque recordemos de que lamentablemente él viene de una relación paternal, no tuvo un padre presente, entonces él tenía miedo de que él fuera como su papá, o sea, no ser un padre presente como no fue su padre con él. Entonces él tenía este miedo, pero al tener sus dos gemelos con Ana, ha demostrado todo lo contrario y ya esas fotografías revelan de que está esperando su tercer bebé. Ana Konikova. Ana qué? Konikova. Konikova. Señora, aquí tenemos un americano que sabe. No, ella es rusa. Ah, un ruso, un ruso, aquí tenemos un ruso que sabe mencionar esos nombres. Así que felicidades para Enrique Iglesia que está en La Dulce Espera. Por otro lado, esta cantante española se ha convertido en una estrella a nivel internacional, siendo la primera española en ganar un Grammy como artista revelación del año. No Grammy latino, sino Grammy americano, lo que nunca se había visto en la historia de los Grammys, que una española en realidad ganara este título. Ha sido muy criticada porque dicen nosotros, los que no conocemos muy a fondo la música, o sea, la vida artística de esta cantante, ¿por qué ganó? Si lo que ella tiene son dos temas pegados. Recuerden, los Grammys no seleccionan o no nominan o más bien no ganan a una persona por pegado o por fama, sino por calidad. Y el álbum de esta jovencita es una cosa extraordinaria. Solamente voz, piano y ¿cómo que se llama? Lo que tocan los españoles, que es como, parece una tambora, pero no es una tambora. Pandero. Pandero, exactamente. Con una voz extraordinaria. Recuerden que ella canta flamenco de una manera totalmente diferente. Y es por esto que el Grammy se le fue otorgado. Recuerden, los Grammys no hacen selecciones, no gana a una persona por fama, sino por calidad. Y eso es lo que tiene el álbum de esta jovencita, pura calidad. Se ha vuelto a mirar la fotografía de Moza La Para junto a Rihanna en esta actividad que realiza también el esposo de Beyoncé. Hace muchos memes, muchos relajos, pero señores, Moza La Para es famoso aquí, Moza La Para es porque sale al aeropuerto y nadie lo conoce. O sea, eso es normal. Hasta yo que vea a Rihanna, me voy a tomar una foto con Rihanna. No sé por qué le han hecho tanto bullying. Y también mucho bullying le ha hecho a Shakira. Además, en el caso diferente, también eso hizo mucha humildad. Pues si es el que era el más famoso de lo que es, es humildad. Claro, porque eso no importa. Además, ¿qué pensaría Moza La Para? Que se vería en una actividad. Si Rihanna salió en el Grammy con un tubi, puede salir con Moza La Para. Exacto. ¿Qué pensaría Moza La Para? ¿De qué iba a estar en una actividad donde estaba lo mejor de lo mejor en el sentido de ese mundo de la música glosajón? ¿Iba a estar él ahí, invitado? O sea, estamos hablando que él estaba en la fiesta de uno de los productores más ricos a nivel mundial. O sea, que es el esposo de Beyoncé, J.C. Así que felicidades para Moza, que humildemente y bajo perfil está haciendo sus diligencias, como dicen en el mundo urbano. Otra persona que ha sido muy atacada en las redes sociales es Shakira por ir vestida de esta manera a la rueda de prensa del Super Bowl. Recuerden que Shakira y Jennifer López serán las personas que se van a encargar de hacer la parte artística, musical de este gran evento que se realiza. Y ir decente a la presentación es malo, porque la que está vuelta que parece una trabajadora Jennifer López enseñando la barriga. No, dicen que Jennifer López estaba muy bien, muy bonita. Yo no entiendo esto. Pero aquí yo te voy a decir una cosa. ¿De qué es la actividad? Es una rueda de prensa. ¿Pero de qué es la actividad? De deporte. De Super Bowl. No, no, no. Es una exhibición. Ah, ok. Pero el punto no es que... Es una exhibición de una mujer que va a bailar en el tubo. El punto no es que esté exhibiendo, no. El punto es que esa es Shakira. Shakira nunca ha sido de maquillarse. Shakira nunca ha sido de maquillarse. Oye, ya vamos hablando de Super Bowl. Se lo escucho. El sexo, Marilita. Ah, bueno. Oye. No, no solamente el sexo, sino disculpa, Marilita. Una disculpa aceptada. Oye, mira, mira. El Super Bowl. Ella tiene una camiseta, tiene un pantalón. Jennifer tiene la teta afuera, la barriga afuera, apretada y está adaptada. No, ella no está tan apretada. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye eso. Pero no, mira. Ella está bien. El punto no es que si está bien o está mal. Es que es Shakira. Ahí se va a bailar el tubo o el Super Bowl. Pero a mí lo que me sorprende es que todo el mundo sabe que Shakira, cuando ya le toca hacer su presentación, da los reales golpes de barriga que solamente le falta el tubo. Sí. Es que es Shakira. Pero le están pidiendo. Y eso lo hace todavía más Shakira. Exacto. Porque ella es original y es ella. Le están pidiendo algo que Shakira hace muchos años dejó de ser. Ya Shakira no se maquilla. Shakira ni siquiera se peina. Shakira siempre anda así. Porque la mujer no es la futbolita. No, ella sigue con él. Ella está junto. Entonces Shakira siempre ha sido una mujer muy sencilla. ¿Para dándola con serio? Inclusive, inclusive en sus conciertos Shakira tampoco se maquilla. Eso es como Alicia Keys, que ahora está, que tampoco se maquilla. Así que para mí no es sorpresa. Es que la belleza, es la belleza natural. Exacto. No necesita base. Para mí no es sorpresa que Shakira fuera así. Al contrario, yo me hubiese sorprendido ver a Shakira producida. Ver a Shakira con sus legas pestañas y su mega maquillada. Pero lo que pasa es que Jennifer tiene que ponerse así porque la comparación son como 20 años de diferencia entre ellos dos. No, Shakira tiene 41. Y Jennifer como 50. No, 47 que tiene Shakira. Jennifer Lopes. En el 84, Jennifer Lopes había hecho su primer vehículo. Shakira tiene 42. Oye, su primer éxito de Jennifer Lopes fue como en el 84. Si fuera un vehículo, lleva como 100 mil. Ah, creo que no le hagan. Pregunta. Si fuera, si fuera serio. No, yo creo que es un vehículo, lleva como 100 mil. Oye, chacho. Pero Shakira tiene 42. Ahí, si ves, ¿cómo dice? Víctor. Si hubiese un vehículo, ya como 10 cambios de azúcar. Pero el punto es que a mí no me sorprende que Shakira fuera así porque esa es Shakira. No le pueden pedir otra cosa. Por otro lado, reporte de la Policía Segura de un proceso de tiroteo en la residencia de Estados Unidos de los padres del cantante Anuel, o sea, Puerto Rico. Las autoridades esperan que estos viajen a Puerto Rico para entrevistarlos formalmente con relación a una balacera ocurrida durante la madrugada de ayer jueves en su residencia en la calle 149 en la urbanización Country Club en Carolina. No sabemos lo que está pasando, qué pasó, pero yo inmediatamente entré a las redes sociales de Anuel para ver si él estaba preocupado. Y él estaba muy bien rompiendo botella y enseñando carro y normal. Los padres de Anuel no se encontraban... Muy bien, rompiendo botella. Sí, rompiendo botella normal. Los padres de Anuel no se encontraban en la casa, están fuera parece del país, no sé si están con su hijo, pero él no ha hecho ningún tipo de declaración. No se sabe qué pasó. ¿De dónde ves ese individuo? De Puerto Rico, pero vive en Colombia. Entonces, no sabemos qué pasó. Anuel no ha dicho absolutamente nada. No es de sorprender de que estas cosas se den... Yo nací en Tenares, pero vivo en Nueva York. Exacto. Me escribí en Nueva York. No es de sorprender que en el mundo urbano sucedan cosas como esta. O sea, no es la primera vez que pasa de que hay tiroteos, de que se ven envueltos en esas situaciones. Por otro lado, ya se encuentra en el país la actriz Gaby Espino, quien será parte de la película No es lo que parece, dirigida por David Merle, donde también comparte crédito con Ash Labogar, Fabian Ríos, Fran Peroso, Evelyn Rodríguez, Pepe Sierra, entre otros actores. Así que felicidades para David que empieza este proyecto de la mano de una actriz tan popular como es Gaby Espino a nivel internacional. Y por último, el hermano de Nicki Minaj fue sentenciado a cadena perpetua. Primero le dijeron 25 años de depresión y luego a cadena perpetua violar a su hijastra de 11 años de edad en el 2017. Y aquí hay un señor que lo que le dieron fueron 7 años y duró 4 años violando a una niña. Hasta aquí, parándole a otro nivel. Bueno, pues gracias Marilisa García, como siempre, como cada viernes, por ponernos al día con lo que pasa en el mundo del arte y el espectáculo. Así, Marilisa, que tengas un feliz fin de semana y gracias por completar esa trilogía perfecta que tuvimos la oportunidad de compartir este viernes con tres hermosas mujeres que desfilaron por este contacto diario en el día de hoy. Así que, invitarle a que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7.30 a 9 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Gracias al equipo técnico que hace posible que este espacio salga tal cual nos lo proponemos. José Paulino, a Melvin, a Jenelmaster, Mr. Eduardo, y nuestro encargado de redes sociales, José Eduardo. Así que, a ustedes agradecidos como siempre por su amable sintonía. Y el próximo lunes nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes como lo tenemos acostumbrado.